Mi nombre es Juan David Flores, soy estudiante de comunicación social y periodismo de cuarto semestre e hice parte de Ciudad para Todos. Ciudad para Todos surgió con el ideal de construir una página que llegase a todas esas personas del común que no logran interpretar qué es lo que es arquitectura expandida o arquitectura colectiva que son conceptos que son la raíz para entender todo lo que es nuestra arquitectura y cómo construimos una imagen a partir de Ciudad como marca. ¿Qué esperamos con este proyecto? Que la gente conozca su entorno, que la gente visite y conozca todos esos elementos pequeños que por muy mínimos o muy característicos que sean, lleguen a interpretar y lleguen a crear un impacto social. La página van a encontrar desde entrevistas en videocápsulas hasta la parte de reacción periodística. También van a encontrar una galería fotográfica muy grande de lo que es el Laboratorio Medellín o Laboratorio Bogotá, que es como le denominamos a las pruebas, a las muestras de Bogotá y Medellín. También van a encontrar un glosario que es algo muy importante, que es ese diccionario visual de todos esos conceptos que deben aparecer y deben tener en cuenta las personas a la hora de investigar o conocer su entorno.